Será deportado de Estados Unidos, y Bukele le dará una sorpresa, este sería, Antonio Vásquez, alias, El Zambito, un gatillero de la 18, que escapó a Estados Unidos, pero antes de viajar vio en las noticias que estaban ofreciendo 200 mil dólares por su jefe, pero logró escapar, y cuando llegó a California fue hasta el lugar donde se escondía su jefe, pero este le empezó a gritar diciéndole que ya no lo necesita en Estados Unidos, al escuchar esto alias El Zambito se fue del lugar, y llamó a la policía para decirles que él tiene información del jefe, pero primero quiere cobrar el dinero ya que él se encuentra en Estados Unidos, la policía le explicó que el dinero se lo entregarán en la fiscalía una vez que se concrete la captura del jefe, entonces alias El Zambito les dijo que el dinero lo irá a recoger su tía, y gracias a esta información su jefe fue capturado, pero la tía de alias El Zambito le dijo al jefe, que él fue quien lo entregó, pero hace unos días alias El Zambito ha sido capturado, y también será enviado al SECOT y estará en la misma celda de su jefe, ¿Qué opinas tú, que este sujeto ha pedido que lo envíen a otra celda, crees que deberían de hacerle caso?